Hace poco regresé de una cruzada donde la gente estaba escuchando por la radio y algunos paralíticos ciegos, sordos, recibieron, ciegos que recibieron la vista, paralíticos que se levantaron y muchos milagros para la gloria del Señor. Y me parece que ahí estoy mirando un hermanito también que testificó en la última campaña que dimos, si allí está, el hermano también le creció el cabello en un área que no tenía cabello. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay un unción especial para esa área que le falta cabello, que hay calvicias, que crece cabello. Y algunos fue en el mar que de pelotas de cabajas, rebajaron de peso, hay personas que tienen muelas platificadas en actividad de nuestra. Dios le ha creado oro, plata, él puede hacer algo en segundos, es solamente de unos minutos al Señor. Pero ahora era el hermano también que rebajaron de peso en la última actividad que dimos. Crónicas capítulo 4, el verso 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Crónicas capítulo 5, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Crónicas capítulo 6, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Crónicas capítulo 5, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. para traer palabra, tu palabra, la cual ya está en tu mente. Señor, ponle en el corazón de tu siervo y que sus labios puedan expresarla. Que el corazón del pueblo reunido se prepare para así también a percibir la misma. Y permite que haya unción, unción, unción transformadora, unción libertadora, unción sanadora. La virtud que fluya, que fluya, que fluya, que fluya a todos los anchos de este estadio. Señor, los que están fuera puedan llegar adentro y que salgamos de este lugar investidos con una investidura especial de tu glorioso espíritu. Un día te merezco especial tu hijo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. No te dañes, dale la mano. No te dañes. Dale la mano con fuerza, no te dañes. Gloria a Dios. Díselo, díselo, no te dañes. No te dañes. Gloria a Dios. Mañana vamos para las marías, el pueblo. Gloria a Dios. Las marías esperamos bendición de Dios. Gloria a Dios, no te dañes. La última campaña que dimos en Puerto Rico, en el estadio, en el parque de pelota de Vecabaja, predicamos un mensaje bajo el tema mitad fuego y mitad resplandor. Y aquello no podíamos casi bien hablar la palabra a causa de la unción. Hoy no vamos a hablar de mitad fuego y mitad resplandor, pero vamos a hablar un mensaje que va a tocar a tu corazón. Yo necesito la comunión de los hermanos y la tranquilidad. A veces cuando hablamos de jóvenes y pensamos en la juventud, nosotros, los jóvenes, siempre hay muchos que se sientan a solas. Algunos se sientan tristes, otros se sientan cabizbajos y algunos piensan en poca palabra. Yo creo que esto no es conmigo. Cuando pensamos en la Biblia y pensamos en hombres que Dios ha usado con poder, empezamos a pensar y a sentirnos a veces a solas, o a sentirnos cabizbajos, o a sentirnos en una esquinita. Créanme que durante estos días aquí ha habido unción de Dios y ha habido bendición de Dios. Pero créanme que algunos no se han gozado siempre con la indiferencia de que creen que esto no es conmigo, número uno. Número dos, pueden pensar que han cometido ciertas faltas que le van a impedir un toque de la presencia de Dios. Número tres, pueden creerse que no son merecedores del toque de unción. Número cuatro, pueden creerse por su timidez o por la forma de ser que no van a recibir bendición de Dios. O que no van a recibir un toque de Dios. A mí me gustaría, yo llegué anoche en un avión y agradezco a Wilmer por la invitación y gracias. Y agradezco a los hermanos. Pero a mí me gustaría que muchos jóvenes y juveniles esta noche no salgan de aquí como entraron. Si usted ha estado aquí hasta esta hora, yo que espero que el Espíritu Santo le impacte tanto que algunos cuando lleguen a la casa encuentren oro en la boca, encuentren plata y otros encuentren el poder transformador y algunos se los lleven danzando para la casa y algunos vayan hablando en lenguas y algunos vayan temblando y algunos se les rompa el moño que trajeron de convención y algunas jovencitas sientan tanta presencia que vayan temblando en las aguas de la iglesia y en los carros sientan la presencia de Dios y aún a través de la radio, en los pocos minutos que voy a hablar aunque usted alabe o no alabe, yo espero que Dios se mueva tan fuerte alabado sea Dios, que su gloria cubra con este lugar y que jóvenes que han llegado aquí y llevan tantas horas no salgan como entraron, sino que sientan el poder de Dios aunque sientan un toquecito, aunque sea algo aunque le digan a su compañero, te lo dije, no iba a salir como entraste no te pongas triste, llegó el defensor de la juventud, Jesucristo está aquí, en esta noche ¡Exacto! concéntrate en este lugar joven y entiende que Dios tiene un propósito para todo te creerá en una esquinita pensarás que para ti no va a haber bendición pensarás Dios no tiene un trato conmigo cuando yo medito en Jabez me pregunto por qué apareció en la Biblia si Él no hizo grandes milagros Él no descendió fuego del cielo como Elías Él no fue el hombre de la fe como Abraham Él no fue el hombre de los milagros como Eliseo como decimos en el libro como una fe tan grande capaz de hacer de violar la física y la química y hacer que un hacha flote el hierro en el agua ¡Olé! entonces por qué apareció en la Biblia de ahí es que quiero hablarle a esta juventud sencilla hoy de que hay hombres que no hicieron muchas cosas en la Biblia pero aparecieron hay hombres que no hicieron grandes milagros hay hombres que no fueron que no fueron capaces de abrir los cielos hay hombres que no dividieron grandes mares ni dividieron Jordán pero aparecieron ahí yo me pregunto solamente por qué apareció Javes por qué aparece aún en el libro de Hebreos un hombre llamado Enoch que tampoco hizo grandes milagros y no hizo grandes prodigios simplemente la Biblia lo registra que por la fe fue trapuesto para no ver muerte pero antes de ser trapuesto Dios ve Dios ve de haber andado con Dios en poca palabra que esta noche no importa que tú no hagas muchos milagros no importa que tú no seas tan usado en discernimiento ni tengas el don de revelar sueños y de interpretar como José ni tengas el don de grandes interpretaciones como Daniel de cifrar en la gran confusión en el enigma en la mente de Nabucodonosor aunque tú no tengas nada de esto tú puedes aparecer en la mente de Dios y el ojo de Dios hoy puede estar contigo hubieron hombres que aunque no hacían grandes cosas el ojo de Dios estaba sobre ellos estamos preocupados por tantas cosas y peleamos y hablamos aquí y hablamos allá y no nos preocupamos qué opina Dios de mí cómo estará mi vida con Dios a veces queremos hacer el esfuerzo que hizo don Saúl sabiendo que estaba mal en una ocasión le dijo a Saúl, a Samuel honrame delante del pueblo aunque se estaba muriendo por dentro eso no le agrada a Dios Dios quiere gente que aunque no hagan aunque no tengan grandes cosas aunque nadie le conozca aparezcan con un corazón contrito y humillado que Dios no lo desprecia aunque estén ahí tranquilitos aunque nadie sepa quiénes son aunque guíen la guagua de la iglesia joven aunque limpien la iglesia aunque acomode las flores de la iglesia eres importante para Dios ¿por qué aparece James aquí? si no hizo milagros ¿por qué aparece? simplemente porque movió la mano de Dios no cualquiera mueve la mano de Dios no importa cómo se llame no cualquiera mueve la mano de Dios no importa la posición que tenga muy pocos hombres sienten el poder la gloria y la autoridad de Dios sobre ellos ¿por qué aparece aquí? ¿por qué? ¿por qué aparece en la Biblia? ¿por qué? ¿quién lo acomodó ahí? ¿será que tenía pala? ¿tenía padrinos para que lo acomodaran? mira acomodame ahí en la página de la Biblia no fue que fue un hombre que fue capaz de hacer algo que no lo hace cualquiera yo lo que no entiendo es ¿por qué le empieza con una oración? saca, tarama, soja, la majaca, la majaca ¿de dónde él saque esa fe capaz de hablar con Dios? y escuchar y usar la expresión Dios yo no me quiero dañar santa, la vaquita, la va a ser ¿qué estaba pasando que ese hombre fue capaz de decir? aunque la Biblia no arroja mucha luz ni habla mucho sobre él ¿qué preocupación? porque la Biblia es el gran libro que nunca esconde nada si nosotros aprendiéramos de la Biblia y camináramos con la sencillez la amplitud que camina la palabra de Dios por eso es que es el gran libro porque no oculta nada hoy queremos mostrar lo que no somos hoy el libro también habla te lo doy a advertir para que no lo compre el libro tiene un área que se llama el disfraz hombre que se disfraza mostrando lo que no son se disfrazan de otro pero había un profeta que vio a una mujer disfrazada y yo digo ¿por qué finge otra? mija, te conozco aunque venga disfrazada te conozco mija vamos a hoy queremos hablarle en esta convención de que se bañan con una mente diferente las cosas no son como parece Dios no es lo que la gente piensa Dios es diferente el amigo de la juventud pero para tú ser amigo de Dios te voy a decir dos o tres secretos escucha yo quiero que hoy tú sientas la presencia de Dios yo quiero que tú sientes el poder de Dios pero esto no es cuestión de decirle al reverendo Pedro Torres Pedro Torres yo quiero sentirle a Dios dile a Dios que se mueva no Randy dile a Dios que se mueva no, no, no vamos a ver cómo tú estás cómo está tu vida vamos a ver qué está pasando vamos a ver por qué qué tú tienes que hacer para en cuestión de unos minutos me dan unos minutos en cuestión de unos minutos tú sentir la presencia de Dios en cuestión de unos minutos qué tienes que hacer esta noche para sentir la gloria de Dios la Biblia no oculta nada hace poco mucha gente se pusieron en serio en una concentración que yo predicaba en Boston, Massachusetts estaba haciendo énfasis de que a mí no me interesa a mí me gusta de la Biblia que dice la realidad que dice las cosas como son la Biblia regiza que Elías descendió fuego del cielo pero también dice que Elías huyó en medio de una crisis no oculta nada fue así Javes dijo permite que yo no me dañe porque la Biblia habló la realidad de lo que le pasaba a los hombres por más poder que tengamos no dejamos de ser hombre somos hombres humanos que si dejamos de depender de la gloria y la integridad entonces vamos a caer en tantas cosas extrañas la Biblia registra de un Noé que fue capaz fue capaz de preparar un arca y sacar al pueblo en el arca sacar la familia sacar los animales pero la Biblia no dejó de decir como se asustaron en Boston cuando yo hablé de Noé que aunque sea un gran hombre de Dios dice la Biblia que Noé tomó y se desnudó eso es lo que me gusta de la Biblia después que sacó los animales después que sacó al pueblo después que tuvo gran victoria se atrevió a tomar y a desnudarse los hijos lo vieron desnudo Noé por más unción que tú tengas la embriague Noé de Dios por más poder que tenga el andar desnudo no es de Dios el experto enseñando el cuerpo se llama Satanás Satanás le encanta que la gente ande desnudo que pierda la vergüenza hoy en día cualquiera se desabotó la blusa la mujer se desabotó la blusa fácil para enseñar los pechos no se asuste que estamos empezando te dijiste que nadie se da me lo dijiste me lo dijiste bueno gloria a Dios hoy en día el diablo es un experto pendiente a que la persona se desnude porque es que usted cree que el ganarero andaba desnudo tenía demonio tenía malicia andaba desnudo el diablo tiene espíritu inmundo capaz de mover los hombres enseñar la vergüenza no me interesa que haya sido Noé se quitó la ropa no es mi mejor ejemplo están entendiendo esto significa la lucha que tienen ustedes jóvenes que no importa quién sea no importa la posición que esté si el señor su parte no es mi mejor ejemplo si es un lleno de licor no es el mejor ejemplo si es un charlatán un fresco y no se ponga a serio me dijiste que nadie se iba te recuerdo me lo dijiste si está haciendo cosas malas no es el mejor ejemplo si es un adultero si es un adultero hay cuantas caras serias esta noche si es un pornitario no es el mejor ejemplo y por más lenguas que hablen y más que brincan yo escuchaba la batalla que tienen muchos, muchos jóvenes gloria a Dios no es que tenemos nada en contra del que del que jugó con muñecas gloria a Dios o está, o es homosexual eso no es malo oiga, no es que tenemos nada en contra de usted Dios lo ama pero sus abominaciones la desniste, la aborrece pero esta noche ellos hablaron van a ser libres no es homosexuales solamente es lesbianes escondidas hay hay santo gloria a Dios hay que hoy tienen que salir libre de aquí me dijiste que nadie se iba ¿verdad? me lo dijiste ¿puedo seguir? ¡Puedo seguir! ¡Puedo! 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 ¡Ay, ay, ay! no importa que sean no importa que sean líderes tienen que andar rectamente delante de la presencia de Dios siendo ejemplo porque ese es el ejemplo que vamos a seguir si son líderes tienen que andar derecho gloria a Dios alabándose a Dios derecho gloria al Señor no pueden estar torcidos cuando se alaba la gloria de Dios tienen que andar derecho gloria a Dios si jugaba con muñeca en el mundo aquí enderecese la cosa que yo hacía ya no la hago más hubo un cambio cuando a Cristo conoce yo siento a Dios pero no es para que se sientan mal es para que salgan libres de aquí esta noche porque este es el hospital aquí es el hospital atrévete a decirle Dios me siento mal si usted no siente a Dios puede seguir tranquilo y no alabe pero al instante se neta la gloria de Dios aquí aunque usted no quiera usted va a tener que alabar la gloria de Dios y no me diga que está cansado no le diga al Espíritu Santo estoy cansado porque cuando el poder de Dios se mueva aquí hay liberación hay milagro hay victoria hay don de lenguas suelta la lengua de fuego Espíritu Santo ahí está Dios ay 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 me dijiste que nadie se oiga me lo dijiste ay padre aquí está Dios ay santo aquí casi no hay para donde correr pero se metió Dios ay de cerca el campeón suelo suelo ay padre ay padre ay padre ay padre que corre corre ay padre suelta la basura sacan a la salla ay padre se metió Dios se metió Dios está ahí se metió Dios se van los escorpiones las serpientes las salamancas los alacranes ahí van corriendo para afuera tuvo que sacarlos ya empacaron están saliendo solos se ven se ven ay padre ay padre ay padre yo siento a Dios ay padre ahora se formó gloria a Dios gloria a Dios yo joven renuncia si estaba en pecado dile diablo ya se acabó no pasa de aquí hasta aquí ya aquí va a estar Cristo ahora joven ahora defiéndete llegó el Espíritu Santo Dios mío aquí no se puede correr se metió Dios ay padre gloria a Dios defiéndete joven llegó el Espíritu Santo dile diablo ahora llegó el Espíritu Santo ahora mira como me levanto diablo ahora se acabó se acabó puede sentarte un momentito por favor y sigo ahí en la palabra unos minutos más me dijiste que nadie se iba ay padre ay padre ay sabaya son aquí va hay ilusión ay santo 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 está bien sácate la carrera hermanita yo entiendo que te está quemando corre sácate la carrera yo estoy a poner el mensaje ya mismo sácate la carrera porque si estás sintiendo fuego que quiere que haga sácate la carrera entonces gloria quiero detener pero está bajo lusión y cazar la liga varón ay padre sácate la carrera ay sácate la carrera ay amas tuya lanza quema ay que terrible llegó la gloria ay santo santo déjalo déjalo que se ay santo saca ay santo a través de la radio suelta la muleta suéltala suelta el bastón aquí estamos levántese del sillón de ruedas y cierta el fuego suelta la muleta ahora suelta el bastón se metió ay juventud aprovecha a Dios ahora ay señor amado ay santo ay santo ay santo puedes sentarte otro ratito si puedes amanas tuya y ayayú y calaza aquí más esta oportunidad joven se quema anda la basada esta oportunidad esta oportunidad decida bueno suéltame ya se acabó suéltame 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 quítame las cadenas quítame las cadenas de encima quítame quítame no le pido permiso quítame 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 tus cadenas de encima que me voy a sacudir esta noche renuncio acaba y suéltame la limpa de fuego suéltame hermana suéltame la limpa de fuego que te está quemando suéltame Dios mío quemando suéltame suéltame ay padre ay padre ay padre ay padre que avanza saja ay samaya kia pia saja vaya ay padre ay padre si alguien se fue ay manzo 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 ay samalo así si estoy yendo por la rada ya está mirando para acá ya está mirando ya está mirando porque la nube de Dios se metió hasta los carros ya está mirando si se fue alguien ay ay si se ay santo si alguien ay santa la vasalla santa santa que rin ay padre ay padre ay santo puedo seguir ay santo y que yo no todo el pueblo puedo seguir me dirá la persona que está a su lado yo siento el fuego de Dios dale la mano dale la mano yo siento el fuego de Dios dale la mano al que está a tu lado yo siento yo siento pregúntale tú lo sientes ay 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 se sacó santa es tuya tuya si ama viva ay padre ay padre platifica buenas padre para tu gloria entonces debido a esto debido a esto es que la biblia tiene uno de los hombres como de los hombres más mujeriegos que ha existido Ahí lo dice Ahí lo dice Es que me gusta la vida, lo dice Y después que fue tan mujeriego Y buscó todas las mujeres que quería A última hora dijo Todo es vanidad Todo es vanidad Si quiere caminar con un suéter bien largo Camina como tú quieras Pero al final de cuentas te juzgará Dios Todo es vanidad Todo es vanidad Hay santos Hay santos Todo, todo, todo es vanidad A la sueco Pero lo dice ahí Lo dice ahí la Biblia No, que no vamos a hablar de esto Tiene que decirlo porque la Biblia lo dice Ahí va Hay santos Con el respeto que se merece el que te hace una Dígale Hoy sí que tú estás terrible Dígale la mano Hoy sí que tú estás terrible Dígale ¿Sabe por qué? Porque yo siento a Dios en mi vida Dale la mano Yo siento a Dios en mi vida Yo siento Dale la mano Deja la timidez Por eso es que Dios no se mueve Dígale la mano Y dígale yo siento A Dios en mi vida Gloria a Dios Y deja esa frianza Y esa pereza Dale la mano Jovencita Anda Dios va Y sacúdete Y abre la boca Deja la pereza Que Dios no se mete Santo Gloria a Dios Aleluya A veces Dios quiere hacer algo Suen que mano Una de las campañas Que día hace dos semanas El Espíritu me habló Y le dijo Déjame ministrar Déjame a mí Déjame que me mueva Déjame Déjame Ahí sale Y yo podía ver ángeles Con cadena en la mano Atando los demonios Esto es algo bien serio Que estamos siendo atacados Y estamos batallando Y Javes Me parece que le estaba sucediendo algo Estaba siendo bendecido por Dios Hoy en día nadie puede ser bendecido Porque si la gente Son bendecido por Dios Y usted sabe a lo que se presta Ya se cree que Que lo merecen todo Y solamente hablan De lo que usted y yo sabemos No le quiero decir Usted sabe más que eso Pero este hombre Parece que cuando vio Que Dios lo estaba bendiciendo Cuando vio que Anda Jehová Recibe la gloria Ay santo Mi alma te alaba Dice la Biblia En el verso 9 Que era más Ilustre Que sus hermanos Aquí hay gente Que el ojo de Dios Está sobre ellos Y van a ser bien ilustres Ahora usted sea sabio Rápido Desde que usted vea Que Dios le está bendiciendo Yo le puedo hablar así Porque yo conozco a Dios Desde que tenía como 13 años Y yo sé lo que Dios bendecirá a uno Y uno rápido cae Bajo el temor de Dios Yo he visto lo que Yo he visto y he oído Lo que menos usted se imagina Hablando en los niveles espirituales Y en los niveles de todo Batallando Yo he oído de todo En ocasión me dijo un demonio Señor lo reprende En terza manifestado ¿Y por qué a ti? Y yo le dije ¿Por qué a mí qué? Me dice ¿Por qué Jesús te dio Tanto poder a ti? Soca más a tus y más joyas Y yo le Y me dice ¿Por qué tú tienes tanto poder? Señor reprenda Hay gente que le gusta eso Yo fui corriendo a los pedazos Y me tiré al piso Me cubro con la sangre Señor ayúdame Escucha lo que dijo ese demonio Y que tú me has dado mucho poder Ocúltame detrás de ti Ocúltame en tus manos Que aún hay gente que está muy Cuando el enemigo le dice algo Se inflan Y ellos saben que te están preparando La camita para que caiga Cúbrete rápido Cúbrete 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 rápido No te creas grande Hace dos semanas estaba en una campaña Que el espíritu me dijo Ministre En una ciudad idólatra Llamada Igüe Que fue transformada Por el poder de Dios En República Dominicana Y en el mensaje Dios me dijo Déjame ministrar Cuando me tiré de la tarima corriendo Agarré una mujer por las manos Me dijo Te quiero decir algo Un pariente mío Vendió mi alma a Satanás Eso usted no lo puede decir Porque mucha gente cree Que ya esas cosas no existen Estaba demasiado cómodo Si me diera bendiciones Parece que el Dios Que Dios le podía dar bendiciones Si me diera bendiciones Si ensanchara Lo está ensanchando jóvenes Él pensaba ¿Qué esperaba usted varón de Dios Esto? Donde Dios lo tiene ahora Donde Dios lo ha puesto ¿Qué esperaba usted? Todas estas cosas que Dios ha hecho ¿Qué esperaban estos jóvenes de Dios? Todas estas cosas Hay que agradecer a Dios No solamente el que somos cristianos Sino el que Dios nos ha mantenido hasta aquí Hoy un viernes Como dicen muchos Viernes social donde tú estuvieras ¿Sabe dónde tú estuvieras? Tienes que saberlo agradecer No solamente que predica O que canta Tienes que agradecer Que tú estás aquí hoy Hoy estos músicos Tienen que agradecer Que no están tocando En un club nocturno Alabado sea Dios Y no están bailando Con estas tis y drogas En su cuerpo Gloria a Dios Tienen que saber agradecido Tienen que agradecer a Dios Que hoy no está Por mi canto En algún sitio Y cuando tú salgas Te van a matar Tienen que agradecer Que hoy no esté en una cáncer Tienen que agradecer Que está ahí tranquilo Alabando la gloria de Dios Sea agradecido Y da gloria a Dios Sea agradecido Sea agradecido ¡Sala batalla! Este balón no era un predicador Pero él era agradecido ¡Aleluya! ¡Uy, amajaya! ¡Aleluya! Él era agradecido ¡Moderoso Dios! ¡Aleluya! La sociedad que estamos viviendo Una sociedad tan difícil Él era agradecido ¡Dios si me diera bendiciones! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Socándara, vasaya! ¡Aleluya! ¿Cuántos sienten La bendición de Dios? Te ha bendecido Y te seguirá bendiciendo En tus estudios No necesitamos solamente Aunque hay muchos ministerios Solamente evangelísticos Necesitamos líderes serios Necesitamos buenos empresarios Porque eso es lo que sostiene Después de la obra Alaba la gloria Que más si puede Poser un empresario Y bendijo al pueblo Tienen que seguir estudiando Cuántos alaban la gloria La gloria de Dios Tienen que seguirte capacitando Hasta que Dios te diga Para qué te quiere Cuando el Espíritu te aclara Y te ilumine Entonces deja todo Pero mientras tanto Siguiente capacitando Porque tú puedes ser De gran bendición Para hombre de Dios Para que luego no estemos Con una pedida y pedida Pues tú dices Pues yo me estoy preparando Dios me bendijo Mira predicador Calla te habla la palabra Y después del culto hablamos Cuántos alaban la gloria de Dios Cuántos levantan la mano Y alaban la gloria de Dios Empresarios pueden haber aquí Grandes empresarios Jóvenes que serán empresarios Que Dios los va a bendecir Jóvenes que tendrán negocios Que Dios los va a bendecir Alaba Dios si puede ahora Yo no había escuchado eso En un predicador de Dios nuestro Pues lo está escuchando Porque es que los cristianos Nada más Ay no se puede hablar de muy bien Hay bendiciones Cuántos alaban la gloria de Dios A lo vez cuando Dios los bendice Y después miran a todo el mundo Para allá Para allá Cuidado No te conozco Pero necesitamos Que Dios bendiga a nuestra juventud En grandes empresas En la universidad En todo lo que emprendan Entonces Jehová Prospera en tu camino Y todo lo que saldrá que Sonríe que Cristo te ama No podemos Que nuestra juventud crezca Ahora lo podemos hacer hermano Tú tienes por favor Un dólar para yo comprar una soda No Prepárate Capacítate mientras Dios te habla No se ponga serio Que Cristo vive Tienes que oír esto Capacítate prepárate Deja que Dios te dirija Y los pastores den esa enseñanza Capacítate Siguete preparando Siguete preparando Y puedes ir haciendo las dos cosas Te va preparando en tu empresa Mientras te va preparando En el evangelismo Y después si Dios te llama Tú mismo sostienes tu ministerio Cuanto alaban la gloria de Jehová Cuanto levantan la mano Y alaban la gloria de Jehová Deja que Dios te siga dirigiendo Dios lo estaba bendiciendo Y Él dice Si me diera bendiciones Y entonces habla algo bien lindo ¿Quién merece la gloria? Dice Si tu mano estuviera conmigo Hay hombres que reconocieron Que si estamos hasta aquí Ha sido por una mano poderosa Algunos en la Biblia Le hablaron la mano poderosa Otro el brazo poderoso Como habló Ezequías La mano poderosa Como dijo Moisés Cuando peleó con Faraón Le dijo la poderosa mano Con mano fuerte De Dios nos sacará a nosotros La mano de bendición Que dijo Edras Tu mano de bendición me guíe La mano de bendición Que vino sobre Edras Para bendecir al pueblo O la gran mano poderosa Que vino por un poder transformador Sobre Ezequiel Que dijo que la mano de Dios Vino sobre mí Y me trasladó a un monte alto O la gran mano poderosa De Dios que vino sobre Elías Y dio una mano en forma de nube Y llovió sobre todo Israel Aquella misma mano Sabía que podía estar con Él ¿Cuántos creen que la mano de Dios Puede estar con nosotros esta noche? Levanten la mano Lo que creen que esa mano de Dios Puede estar con nosotros Si tu mano Él está hablando No quizá en un sentido literal En un sentido espiritual Pero Él cree Dile a la persona que está a tu lado De hoy en adelante La mano de Dios está conmigo Como poderoso gigante Dilo La mano de Dios está conmigo La mano de Dios está conmigo Lo está tecífica La mano de Dios está conmigo Y ahora en adelante La situación te empezará a ir mejor Reprende todo espíritu diabólico Toda malicia La mano de Dios está conmigo La mano La mano de Dios está conmigo Por eso tiemblo La mano de Dios está conmigo Por eso abro lenguas La mano de Dios está conmigo Por eso siento el fuego Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios La mano de Dios está aquí Por eso ese hombre Le creció cabello donde no había La mano de Dios está aquí Por eso el hijo del reverendo Tiene plata en la boca Entre los cultos Porque la mano de Dios está aquí Por eso tu sientes el fuego Por eso nuestros líderes van a vencer Porque con nosotros está la mano La mano de Dios está con nosotros A veces lo dijo Tu mano Ay santo Yo siento a Dios Si me diera bendiciones Y tu mano Estuviera conmigo Y ahora para finalizar Porque le dije Que me iba a tomar poco tiempo Y me librara Del mal Parece a lo que luego repite Jesucristo nuestro Señor Padre nuestro que estás en los cielos Que santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Tanto en la tierra como en el cielo No dejes caer En tentación Mas líbranos Del mal El salmista habló de la peste destructora Líbranos de las cosas malas Líbrame del mal Espíritus inmundos Que andan volando en los aires Codiciando a estos jóvenes Y juveniles No tiene que ser predicador Codiciando solamente juventud Cristiana Sino juventud A nivel de todo el mundo Cuanto más hoy en día Habría que llorar Diciendo Con lágrimas Líbrame del mal Donde el mal se está moviendo Donde se habla de aborto Como jugar Nuestras jovencitas se confunden Donde se cree Que la prevención De salir embarazada Es repartirle a los jóvenes Algo para que se cubran Y no embarazas y no te pongas serio Son cosas actuales Y no embarazas Nuestra jovencita Donde se le pregunta Nuestra jovencita Todavía eres así Viejita Todavía te cuida Todavía te guarda Dios mío Por favor Líbrame del mal Hay que llorar en los altares Líbrame del mal Permite Dios mío Cuídame Jóvencita Díselo a Dios Llorando Líbrame del mal Es como si viéramos Los demonios Y las malicias No se pongan a serio Porque casi esto no se habla Vemos programas Que dicen que todo está bonito Programas de televisión Que dicen que todo está lindo Miles de jovencitas Saliendo embarazadas Miles de jovencitas En abortos Miles de jovencitas Cayendo en actos De pornografía Miles de jovencitas Cayendo en adulterio En sexo libre En pornografía Líbrame del mal Dios Líbrame del mal Y a través de la radio Líbrame del mal Aquí en Puerto Rico Y a nivel del mundo Estamos entrando Por internet Líbrame del mal 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 Hay que orar por eso Líbrame del mal Buenos consejos De nuestros líderes Pero individual Hay que orar Líbrame del mal Un mal que acecha A nuestros juveniles Un mal que acosa A nuestros líderes Un mal que acosa A nuestros jóvenes Como si malicia Nosotros fuésemos caminando Y empiezan a tirar A tirar por diferentes áreas Pero tú Pero tú Antes de acostarte Y durante el día Señor Líbrame del mal Amasaya Dilo jovencito Y a tu noche Señor Líbrame del mal Mira cuántas cosas malas Ponle la mano encima del hombre Al que está aturado Dile Dios Libra a mi hermano del mal Dios Libra lo del mal Cuántas cosas malas Libra lo del mal Ya hay el santo Libra lo Dios mío Libra lo Libra lo Dios Libra lo del mal Dios Me ha usado por su misericordia En muchos milagros Y liberación Y me ha usado En muchas maravillas Pero yo pude leer algo En la Biblia Que el salmista decía Quien subirá al monte de Jehová Y quien estará en su lugar santo Yo pensé que iba a decir El milagrero El que Dios usa muchos milagros Yo pensé que iba a decir El que Dios use mucho En liberación Yo pensé que iba a decir El que hablaba más lenguas O danzaba Yo pensé que iba a decir El gran líder Dijo el limpio De manos El limpio de manos Y puro Y puro Hay santo y puro Hay santo y puro El enemigo no resiste Un hombre puro Caminando en la tierra Porque un hombre puro Es capaz de mover a Dios Una mujer pura Y limpia Ante la presencia De Dios Es capaz de cualquier cosa Ay santo yo siento a Dios Urra vacata la vasaya Urra vacata la vasaya Anda la vasaya Ay 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 No me dejes de ahí Anda la vasaya Anda la vasaya Urra vacata la vasaya Urra vacata la vasaya Libra me del mal Para que yo No me dañes Y eso fue Lo que hizo que ese hombre apareciera Como un hombre especial Una simple oración Que luego El próximo verso dice Le otorgó Ay santo No sabía nada Como decimos nosotros Él sabía que con eso Nacioncita Hacía lo que quería Al ratito le dicen Le otorgó Dios lo que pidió Ay santo Ese es Después que tú no te dañes Aunque mire Aunque mire lo que mire Dios te va a seguir Otorgando Grandes cosas Urra vacata la vasaya Pero ahora dile al que está a tu lado No te dañes Dale la mano No te dañes No te dañes Agárrale la mano con respeto Dile no te dañes Aquí hay gente que no No tienen fuerza para la bala No te dañes No te atrevas a dañarte Aquí había gente a punto de descarriarse No te atrevas a dañarte Aquí había gente que los enemigos Le habían puesto cara larga No te dañes Ponle la mano en el hombro Díselo Que aquí hay gente sin fuerza No te dañes Hay que yo no puedo más No te dañes Cristo te ama Mira que yo no siento a Dios No te dañes Sienta el fuego Que sabe lo que yo siento Hay una persona que le digo esta noche Crea que hoy era su día Y acabar con su vida Pero usted con respeto Póngale la mano encima del hombro A la persona que está a su lado Encima del hombro Ahí sentado Póngale la mano encima del hombro Dígale no te dañes No te dañes Dígale no te rindas No lo hagas No vuelvas atrás Dile sabe algo Ay Dios Aquí va a suceder algo terrible No le quite la mano encima del hombro Que está pasando fuego Por las manos de todo el mundo aquí Aquí se ha metido algo tan terrible Que hay gente que siente fuego encima del hombro No le quite la mano Quema Quema No le quite No le quite No le quite No le quite la mano encima Aquí el fuego Suelta la lengua de fuego Suelta la lengua de fuego Suelta la Se metió la nube aquí Se metió la nube Se metió la nube Se metió la nube Estaban todos unánimes ¡Ay, sabaya! Estaban todos unánimes juntos Y de repente Vino del cielo Por las manos de todo el hombro Y de repente Suelta la제� center Se metió la nube Rampas ¡No le quiten la mano de encima del hombro! ¡Reverendo Pedro Torres está viendo una visión! ¡Menso, tía! ¡La visión no se ha acabado! ¡Anda, la masaya! ¡Un rabacán de aquí, man! ¡Un rabacán de aquí, manso! ¡No me le quites la mano de encima del hombro y quédate sentado! ¡Fíjalo, yo, yo! ¡Un rabacán de aquí, manso! ¡Salá, suica, mamá, no loco, mamá, vacío! ¡Veo la gloria de Dios! ¡Veo la gloria de Dios, reverendo! ¡Reverendo, veo la gloria de Dios! Aquí hay gente que hace tiempo que no se entiende el fuego, pero lo que va a suceder aquí es terrible. ¡Veo dos manos gigantes que entran por la parte del centro! ¡Y hay santos! ¡Dicención, dos manos! ¡La poderosa mano de Dios ha entrado aquí! ¡Y aquí ha puesto demasiado, Dios! ¡Demá! ¡Dios mío, ¿qué es esto? ¡Yo veo la... ¡Reverendo se lo dije! ¡Veo la... ¡Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¡ Halloween! ¡Veo la... ¡Veo! ¡Veo la... ¡Ey si! ¡Veo! ¡Veo! ¡Voloremoslo en esta noche! ¡Todos de mis hijos en esta noche! ¡Todos de mis hijos en esta noche! ¡Voloremoslo en esta noche! Dios está en este lugar para aquel que desee un toque de Dios y necesita ser marcado por el poder de Dios para ser allá al sur. Y esta es la última noche, así que los compañeros cierren las sillas y vamos a echar las sillas a hacer. ¡Todo aquel que necesita y quiera ser marcado por el poder de Dios para ser allá al frente! ¡Pero voy a bajar de continuar hablando al Señor en esta noche! ¡Ese lema va a ser real en esta noche! ¡Sigue bajando! ¡Esto no se acaba! ¡Los cultos de la Asociación de Jóvenes Abajadores de Cristo nos tenemos ahora! ¡Aquí no hay maya de mojada! ¡Los cultos de la Asociación de Jóvenes Abajadores de Cristo! ¡Los cultos de la Asociación de Jóvenes Abajadores de Cristo! ¡Los cultos de la Asociación de Jóvenes Abajadores de Cristo! ¡Los cultos de la Asociación de Jóvenes Abajadores de Cristo! ¡Los cultos de la Asociación de Jóvenes Abajadores de Cristo! ¡Los cultos de la Asociación de Jóvenes Abajadores de Cristo! ¡Los cultos de la Asociación de Jóvenes Abajadores de Cristo! ¡Los cultos de la Asociación de Jóvenes Abajadores de Cristo! ¡Los cultos de la Asociación de Jóvenes Abajadores de Cristo! Las sillas, échelos para atrás Échelos para atrás las sillas Esta convención Son 65 años Y va a quedar en la historia No por la celebración de 65 aniversarios Sino porque la presencia de Dios va a descender de una manera sobrenatural Esta convención te va a marcar Lo que vendía y lo pasé por aquí Todavía hay espacio Acumadense Se se pierde que lo siente en la presencia de Dios Que lo siente en la presencia de Dios Y el que tenga prisa se puede ir El que tenga prisa se puede ir El que tenga prisa se puede ir Por todo aquel que vea una remisión nueva Nos vamos a caer en este lugar Se da a los primeros se va a mover a las piedras también se va a mover a las piedras también se miró de lado al señor en esta hora el señor se acaba aún todavía esta es nuestra fiesta esta es nuestra fiesta y esperamos un día para esto así que no tenemos prisa y el señor se va a mover y el señor se va a mover a las piedras también y el señor se va a mover a las piedras también y el señor se va a mover a las piedras también y el señor se va a mover a las piedras también y el señor se va a mover a las piedras también y el señor se va a mover a las piedras también y el señor se va a mover a las piedras también y el señor se va a mover a las piedras también y el señor se va a mover a las piedras también y el señor se va a mover a las piedras también y el señor se va a mover a las piedras también y el señor se va a mover a las piedras también y el señor se va a mover a las piedras también y el señor se va a mover a las piedras también y el señor se va a mover a las piedras también Se me quema, sal Jóvenes Hay algo terrible Vean Vean Acá hay un fuego que quema Está demasiado Se gloria aquí Ahora esto es algo Entre tú y Dios Aprovecha lo que hay aquí Mira los cielos abiertos Mira se va a ser todo un subclólogo Rodeado de luz Mira lo que se puso de pies Mira su gloria Hay Hay otra vez en el radio Otra vez en el radio Hay un salario Esto es entre tú y Dios Habla en el lector del pueblo Ámala Ámala Dios mío ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Siente el fuego de Dios ¿Qué sientes? Dime Suelto Hay mal Cuidado Llama 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 Mira la gente Que está cayera También Que fue lo que Dios Dice Es mi cabello Que está cayera Que está cayera Una plantaña Que está cayera Ya llover Ya llover Ya llover Ya llover Esta noche Iba a haber una unción De crecimiento de cabello Y a mí Al otro día Pues Cuando me suelto a ello crecer Me la doy la onda de Dios Y también Que estaba enfermo De una parte del intestino De mi cuerpo Y cuando yo me eché Que la ropa Estaba quemada A veces que cayó Un rayo Como por él De Dios ¡Ozana! 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 ¡Ey, aloba! ¡Un tónimo visitado Por la gloria de Dios! ¡Ozana, hermanita! a través de la radio reciba salud a través de la radio reciba liberación reciba la vista y el nombre de Dios escúcheme lo primero compromiso con el señor reconciliación aceptar a Cristo pacto votos nuevo con el señor enderezar tus pasos reconciliación aceptar a Cristo y arreglar tu vida con Dios fui presidente de jóvenes garantizado cuando un joven agarra el evangelio en serio agarra de verdad garantizado garantizado gente que van a aceptar a Cristo se van a reconciliar van a romper con Satanás esos demonios tienen alguna de las malicias que se hablaron aquí ahorita aquí en el hospital de Cristo se le garantizó que le va a salir igual llegó el momento de un pacto llegó el momento de señor perdóname señor te acento o me reconcilio o renuncia al pecado cualquiera que sea de esta necesidad llegó el momento de que levante la mano no solo esas personas que quieran reconciliarse arreglar su vida con Dios empezar todo de nuevo o que alguna falta encubierta su vida hoy renuncie aceite a Cristo reconcílese levántese y con más fervor que nunca vaya a la iglesia levante su mano esa persona que dije van a repetir conmigo y a través de la radio también rompa rompa compromisos con Satanás rompa compromisos con los ojos cerrados y a través de la radio reconciliación aceptar a Cristo hacer un nuevo compromiso señor yo confieso que tu sangre me lava y me limpia de todo pecado en el nombre de Jesús te acento señor me reconcilio contigo confieso que te he fallado pero ahora te pido perdón perdóname Dios en el nombre de Jesús amén primero un aplauso por esta victoria para el Señor para el Señor ahora agradecemos a Triunfo FM su junta nuestro hermano que está aquí esta noche vamos a levantar la mano llegó el momento de oración por los enfermos de reprender las malicias que presentaron nuestros líderes pendientes vamos a reprender las enfermedades las malicias pero ahora quiero que todo el pueblo me ayude con la mano levantada se va a reprender necesitamos ojos cerrados como se va a reprender las enfermedades comunión ojos cerrados comunión y la juventud peleando es reprensión llegó el momento del poder llegó el momento de reprender Señor creo la palabra creo en ti Dios que una vez habló Dios dos veces he oído esto que de Dios es el poder todas las enfermedades y de las malicias y de los demonios yo creo que de Dios es que el poder sobre toda enfermedad sobre toda enfermedad de la cabeza a los pies a los pies Dios quema sana toda enfermedad Dios líbranos del mal del hombre de Jesús ahora hay espíritu inmundo espíritu malos ahora malos espíritu de moralidades y amados ahora enfermedad y amados ahora no hay mucho nombre en el nombre en el nombre en el nombre en el nombre de Jesús de Jesús ahora 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 ¡Parababy This flame saw it! ¡ ... Lasksi al cierre zonas comunicas ¡Cuidado apuntan en el barrio coches! ¡Cuidado en el barrio! ¿Que está cayendo la gente libre? ¡Si están en la mano estoy saliendo la malicia! ¡Si están saliendo cosas que está marcado o algo de nadie! ¡Si están en la mano! ¡Suera! 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 Suéltala 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 Estamos cambiando espíritu El mundo Están saliendo jóvenes Jesús 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 Son Él Se muestra En este sentido Se van los demonios Se van las enfermedades Fuera justa ¿Por qué ocurren del corazón con la moria? ¡Sana madre! ¡Sí! ¡Sana madre! ¡Sana madre! ¡SANA! Sánalo Libéralo Póngalo de pies Encántalo Está libre para poder de Dios Está bajo un poder terrible de Dios ahora Está libre para alabar a Dios Sea la paz Sea la paz Sea la paz, hermano Hay cadenas cayendo Comunión Comunión Fuera Fuera Vamos a atacar Vamos a reprender Ay, santo Cuando empecemos a reprender y a amar Todo el mundo reprendiendo Hace poco estuve en un culto tan terrible Se desató una reprensión de fuego Todo el mundo estando y reprendiendo Hermanos, hay gente atada aquí que están siendo libres Están saliendo enfermedades Cuidado Están saliendo malicias Gente que está debajo de todo el caso Gente que está siendo sano Están saliendo espíritu humano Espíritu humano Espíritu de enfermedad Espíritu Abajando el poder de Dios Abajando el poder ¿Se hay? ¡Ay! 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 Espíritu de enfermedad Con fuerza y con la edad Malicias Y atamos Ahora En el nombre de Jesús Ahora Ahora ¡Fuera! 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 Ahí están cayendo las paredes ¡Anavoyos! ¡Hay caído las paredes! Cuidado, ahí agarranlo a miami ¡No hay! ¡Muy pero también! ¡Fuera! 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 ¡Ay, reprendiendo! ¡Reprendiendo, jóvenes! ¡Reprendiendo! Reprendiendo 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 que falta algo Reprendiendo Que falta algo Fue el confinamiento de la juventud En Puerto Rico que no nunca entre Reprendiendo Fuera Malicia Fuera Malicia Ahora reprendiendo Reprendiendo Fuera Malicia Fuera Malicia Fuera Malicia Fuera 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 en el nombre del Señor traigame traigame, traigame ayúdenme la atención y el nombre de Dios traigame la victoria que hay una juventud llena de Dios está siendo sano también está siendo sano mirado recibe liberación recibe liberación completa liberación liberación llegate a una convención que la juventud preparó creyendo en los milagros y en el fuego cierra de convención de fuego hija en el nombre de Jesucristo de Nazaret el defensor de la juventud se libre por lo completo y se salen ahora en el nombre de Jesús todos los que te hagan se van hay milagros hay bendición le miramos orando por un avivamiento cuando tiene un avivamiento cuando tiene un avivamiento cuando tiene un avivamiento ahí vamos gloria a Dios está libre que confiesa su liberación hermanito que confiesa que está libre que confiesa la sangre que confiesa su liberación diga el nombre de Jesús amén voy a orar por un avivamiento levante la mano que confiesa su liberación que confiesa su liberación y se va la libre de Jesús abivamiento y al Señor si hay algo en mi vida que no te agrada quítalo yo creo en ti llegó el momento de un avivamiento para nuestra nación yo lo creo no hay nada que lo impida empezando conmigo Dios si hay algo que no te agrada yo creo en ti yo confieso ahora estoy bajo la sangre creo en ti ahora oramos por un avivamiento de salvación sanidad liberación oramos con tu gloria aquí en nuestros días ahora salgan espíritu y mundo que venga tu gloria nos humillamos ahora 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 Dios llevó el momento de que tu gloria se pase lo creó lo creó lo creó lo creó ahí viene ahí viene ahí viene la mano levantada cuando yo diga espíritu santo y haga silencio ustedes dicen espíritu santo cuando yo diga sopla y haga silencio ustedes dicen sopla aquí va a soplar la gloria de Dios va a soplar en los hogares va a soplar donde quieren la vivamiento en la casa van a parar en lenguas aquí van a parar en lenguas ven camino la casa en los carros van a dar en lenguas los pascuales van a parar en lenguas la de Migueliza van a parar en lenguas la de Migueliza van a parar en lenguas vamos en las lenguas ¿de acuerdo? ahí viene ahí viene Ahí viene Tres veces Cuando yo grite Espíritu Santo Haga silencio Usted le grite Espíritu Santo Cuando yo grite sopla Haga silencio Usted le grita sopla En el tercer grito Va a soplar un viento recio Si usted nunca ha hablado en lenguas Ahora va a hablar en lenguas Si nunca ha danzado Ahora va a danzar Si nunca ha sentido el poder Ahora va a sentir el poder Ahí viene Con los ojos cerrados Con fuerza Espíritu Santo Espíritu Santo Ahora Lo creo En el nombre de Jesús Sopra Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene El tercer grito va a soplar Ahí viene Ahí viene Ya está Ya está soplando Ya está soplando Ya está soplando Ya está soplando Ahí está Recibe 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 Lo que están escuchando Con la radio Y muchas veces No está Sopla Recibe 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 Sopla 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 Ahí viene Ahí viene Segundo grito Digo Espíritu Santo Espíritu Santo Ahora Lo creo Sopla 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 Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos para el último grito Díganse que el último grito Reprenda la duda Voy a recibir una opción No para él Ahora 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 Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Va a soplar Va pasando ya Con ojos de fuego Con rostro de sol Ahí está el defensor De la juventud Ha vagado el poder Ahí viene Último grito Dilo Espíritu Santo Ahora Ahora uje No se va se va Hasta dónde Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Está Sopla Quiero en el camino siento el milagro, siento el mar, en el cielo, en el cielo, en el cielo, al cielo, al cielo, al cielo. ¿Quién está vivo? Los cielos viejos, los cielos de mi alma, los cielos de mi ser Y por el pueblo, él está abierto, y por el pueblo, él está abierto Y por el pueblo, él está abierto, y por el pueblo, él está abierto Y por el pueblo, él está abierto, y por el pueblo, él está abierto Y por el pueblo, él está abierto, y por el pueblo, él está abierto Los cielos en los manos, los cielos en los pies, los cielos en el alma, los cielos en tu amor Y se ha visto contigo, se ha visto contigo La materia, la del pueblo, la del pueblo, la del pueblo, la del pueblo La materia, la del pueblo, él está abierto, y por el pueblo, él está abierto Y por el pueblo, él está abierto Gracias, 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 gracias a Dios Gracias a Dios, gracias a Dios Le pedimos la oración, mañana estamos en las Marías, pero de Mayagüez Me están preguntando que sean las Marías de Macao, no de Mayagüez Las Marías cerca de Mayagüez Así que allá en las Marías, juego de Dios Mañana, le queremos un montón Y a su nombre Es una bendición pastoral, la bendición de los líderes Le queremos mucho, gracias por todo Abrazos en el Señor, Dios les bendiga Amén, no se mueva nadie Esto no se ha terminado Quédense aquí, quédense aquí, ahora es que vamos a hacer mal con broche de oro Este aniversario Ahora es que vamos a cerrar este aniversario con broche de oro Y a su nombre Todo es posible, si puede creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios 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 Y a su nombre, gloria a su nombre A su nombre, a su nombre A su nombre, Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Deja lo que te toque Deja lo que te toque Deja lo que te toque Y recibe la bendición Deja lo que te toque Deja lo que te toque Deja lo que te toque Y recibe la bendición ¡Gracias!